Gobernador Manuel Castillo, el señor vicegobernador, al compañero Alex Vega de mi cultura, a todos los artistas que nos representan, al Honorable Cali Ruiz, quien hoy, por ser el Honorable Representante del Corregimiento Cabecera, le toca la función de ser el custodio de la antorcha en esta noche, en una planificación. Con el Honorable Miguelito y así las diferentes 16 juntas comunales. Esto que estamos viviendo hoy es un sentido de pertenencia que debemos tener todos los santiagueños, reconocer el paso a través del espejo de la historia, reconocer que un día nacimos y que sin duda alguna se cumplen 200 años y que hubo un grupo de gestores en Santiago que el 1 de diciembre de 1821 hizo énfasis y le dieron el honor a todos los santiagueños de ser partícipes de la independencia de Panamá de España en 1821.